Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Guillermo Montenegro, la señora Teté Custaró, el señor Martín Bossi, el señor Joaquín Galán y la señora Viviana Sacone. Con nosotros la señora Mirta Legrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Mirta. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la señora Teté Custaró que tenía que venir tu hermanita, pero está enferma. Sí, se enferma un poquito desde la garganta de la faringitis, pero reponiéndose. Reponiéndose, reponiéndose. Pero yo entré y le dije, a esa estoy acá. Vamos, Joaquín. Te manda un beso gigante. Te manda un beso muy grande. Sabes que a ella le encanta venir. Sí, sí, esa Lucía que es fantástica. Así que muchas gracias, Teté. Por favor, fue tan rápido todo. Pero hay que valorar esos gestos. Claro. Porque hay que pintarse, maquillarse. Una hora y media. Tengo pasado de modelo y eso ayuda. Claro, claro. Una hora y media fui a la peluquería, me peiné todo. Y ahí ya está. Acá estoy.